Bueno, la relación que hoy vamos a tratar es la de Sagitario-Capricornio. La persona de Sagitario, ella, él, muy expansivo, está todo bien, vamos para adelante, mucha alegría, mucho optimismo y una sensación de que la vida te da, la vida siempre está dando más, mientras que la contraparte, la pareja, el complemento capricorniano, capricorniana, tiene una visión del mundo en donde las cosas se hacen a base de esfuerzo y donde nadie te regala nada, sino que vos te lo ganás por lo que haces, por tu disciplina, por tu focalización en tus planes. Así que, bueno, ahí tenemos una divergencia de cómo se encara la vida y la actitud tan expansiva y tan dinámica y festiva de Sagitario a veces se ve censurada por la limitación y la bajada de línea de Capricornio. Y por otro lado, Capricornio se ve a veces como apresurado y demasiado invadido, demasiado como superado por la cantidad de cosas y planes sin mucha previsión que propone Sagitario. Pero allí la integración o la combinación está de algún modo indicando cómo va a incorporar Sagitario una cierta noción de límite y una cierta noción de contacto con lo posible y Capricornio va a expandir sus fronteras y va a confiar un poco más que en aquello que tiene planificado y en algo mucho más intuitivo y vital.